Este año haz un regalo original. Complementos Elena Navarro. Complementos Elena Navarro personaliza tus complementos. Camisetas, diademas, pendientes, collares. Tú eliges el diseño. Complementos Elena Navarro. Ya está todo preparado para mañana. Tendremos a partir de las 7 de la tarde para los más pequeños. Aquí en el mercado se pondrá el escenario como siempre. Y luego actuará la banda de música de Amanda Herrera. Y este año me han dicho que hay algunas rondallas que quieren participar por las calles. Así que mañana esperemos que tengamos un buen día y que todo el mundo disfrute de estos saltos. Vienen o solicitan mucho porque tenemos el espacio que tenemos y hay muchos que se van a tener que quedar fuera. Porque no tenemos más capacidad. Pero también ha aumentado este año mucho el número de solicitudes para poner mañana al puesto con frutas o con frutos secos y demás. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!